Muy buenas tardes y bienvenidos a Enlace Noticias, los saludo con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Estos son nuestros titulares. La Secretaría de Medio Ambiente iniciará mañana una campaña que busca disminuir los índices de gas carbónico en la atmósfera, este dióxido de carbono que tanto afecta a los seres humanos. Por eso ellos la han denominado Si es posible pedalear por el medio ambiente en Barranca Bermija. Y en Expo Eventos ya inició el tercer encuentro regional de víctimas. Las organizaciones participantes expresaron que los enemigos de la paz buscaron sabotear este evento que congrega a más de cientos de víctimas de toda la región del Magdalena Medio. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Alcaldía de Barranca Bermija a través de Eduwa firmó convenio macro de asociación con la Fundación Carvajal. Se busca establecer la demanda real de vivienda que hay en el municipio. Fundación Carvajal explicó cuál va a ser su metodología de trabajo para lograr este objetivo. Directivos de la entidad aseguraron que la labor será netamente social y sólo aplica para el casco urbano de Barranca Bermija. Iniciones fue eventos del tercer encuentro de víctimas. Organizaciones participantes expresaron que los enemigos de la paz buscaron sabotear la actividad que congrega a cientos de víctimas de la región del Magdalena Medio. En Los Deportes, este sábado 3 de diciembre inicia en la cancha del Barrio Cincuentenario la decimocuarta versión del hexagonal juvenil de fútbol Nuevos Talentos. Y al cierre, el barranqueño Eder Villa puso a volar su imaginación en la creación de un cómic al que tituló Pipatón, el guerrero inmortal. Trabajo que encantó a los niños de la ciudad. La alcaldía de Barranca Bermija a través de DUA firmó un convenio macro con la asociación de la Fundación Carvajal. Con esta alianza se busca establecer la demanda real de vivienda que hay en el municipio. Para el alcalde Darío Echeverry, con esta alianza se pretende garantizarle a la población vulnerable accesibilidad a la oferta institucional de vivienda que actualmente tiene Barranca Bermija. Saber cuánto es la demanda de vivienda real. Hablan del 26%, hablamos de 12.000 viviendas, de 14.000. Segundo, que nos diga cuál es la caracterización de esas familias que requieren hoy vivienda, porque con esos 320 nosotros aspiramos a tener por lo menos de entrada unas 1.000 familias interesadas y no es cierto. Entonces necesitamos conocer, esas familias que están interesadas, cuál es su caracterización, qué es lo que quieren. El mandatario con la firma de este convenio macro con la Fundación Carvajal de Cali le apuesta al cumplimiento de la propuesta de vivienda prometida en campaña y que está establecida en su programa de gobierno. Ah, lo que quieren vivienda gratis, ah, lo que no pueden hacer porque no son sujetas de crédito, para mirar cómo adaptamos nuestra propuesta de vivienda a los requerimientos que tenga la comunidad. Ellos tienen la experiencia, es un convenio marco, ya hemos venido trabajando con ellos cuatro o cinco meses, no es fácil que ellos hubieran aceptado, pero por fortuna hoy los tenemos, nos van a ayudar y vamos a tener resultados rápidamente. El convenio fue firmado por el mandatario de los barranqueños, el querente Eduva y la Fundación Carvajal, que ya viene adelantando este trabajo desde hace más de 90 días en la ciudad. Lo que no hemos encontrado es que hoy tenemos una oferta de más de 320 apartamentos en el mercado para los barranqueños con un subsidio que algunos llegan hasta el 50% y no tenemos precisamente esa familia que puedan aspirar a cumplir esos requisitos para poder hacerse acreedora a ese subsidio y a esa vivienda. Nosotros contratamos, hicimos un convenio con la Fundación Carvajal de Cali para que nos revise tres temas importantes. Caracterización de familias y la revisión de la demanda real de vivienda son dos de los objetivos de este convenio para garantizarle un techo digno a los más necesitados. Por su parte, la Fundación Carvajal explicó cuál va a ser su metodología de trabajo para lograr este objetivo. Directivos de la entidad aseguran que la labor será netamente social y sólo aplica en el casco urbano de Barranca Bermiga. Identificados los perfiles de las familias, se espera comenzar un proceso de sensibilización por parte de la Alcaldía para que la gente entienda que va a vincularse en esta estrategia que es viable y sostenible para alcanzar el sueño que muchos tienen de tener un techo digno. Nosotros tenemos toda una estructura y un contenido para hacer las transferencias metodológicas que nos permiten en cada una de las etapas ir transfiriendo esa metodología. La primera etapa va a ser el diagnóstico. Estamos haciendo el diseño realmente del diagnóstico y el diseño tiene que ver con las preguntas pertinentes para que finalmente ese diagnóstico nos arroje lo que estamos necesitando. para ratificar, insisto, el tema del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda de la ciudad. Elber García, director de la Unidad de Desarrollo Empresarial de la Fundación Carvajal, explicó cuál va a ser la metodología de trabajo entre el gobierno y la fundación. Pero tal vez lo más importante para identificar el potencial desde el punto de vista de los perfiles de esa comunidad que requiere acceso a la vivienda. El convenio macro de concesión tiene una duración de tres años y sólo será aplicado en el área urbana de Barranca Bermiga. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Hasta expoventos llegaron las delegaciones de organizaciones sociales y población campesina del Magdalena Medio, en donde se realiza el tercer encuentro regional de víctimas, una actividad que va hasta el próximo 3 de diciembre. Lilia Peña, presidente de Azorbín, entregó detalles de este tercer encuentro de víctimas, donde participaron cientos de organizaciones de toda la región. Organizaciones convocantes, somos la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, por supuesto Azorbín, Asociación de Desplazados, sentado en el municipio de Barranca Bermeja, Aso de Zamuba, Corporación Campesina Cauco Pana, y un delegado por marcha patriótica, sector víctimas de conflicto social y armado. Según la presidenta de Azorbín, asegura que estos espacios sirven para abrirles los brazos a la paz. Este encuentro es importante primero porque somos el centro, como tal se los que el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC lo estipularon en el acuerdo, somos el centro de los acuerdos, entonces el interés y la importancia es porque tenemos que realmente reflejar que somos el centro de estos acuerdos de paz y como tal somos las personas llamadas a hacer veeduría y seguimiento y a participar efectivamente en la implementación de los acuerdos de paz. El encuentro de víctimas, además de escuchar a los participantes, busca entregar propuestas, experiencias y reflexiones que conlleven a la proyección de escenarios regionales y nacionales que ayuden además a la creación de una paz estable y duradera. Esperan contar con 600 personas en las cuales estaban convocados de los diversos municipios de la región del Matalena Medio y seis municipios fuera del radio de acción del Matalena Medio. En la presente están llegando las delegaciones, no sabemos si lleguen todas, ya que hubo una mala información a nivel nacional y a nivel departamental. La actividad culminará el 3 de diciembre en Expo Eventos. Representantes de las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que los enemigos de la paz buscaron sabotear la actividad que congrega a cientos de víctimas de la región del Matalena Medio. Luz Marcela Pérez, abogada de la Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez, menciona que el evento cobra mayor importancia porque construye la paz a partir de la participación activa de las mismas víctimas. Persistimos, pues desde la Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez, llevamos 15 años acompañando a organizaciones de víctimas y justamente pues estamos en este espacio buscando que haya esa reparación integral a las víctimas, esa vuelta de página donde podamos construir un país en paz y donde se puedan evitar que sigamos siendo un país que produzca y produzca víctimas. Entonces no solamente son las organizaciones de víctimas que están acá y que van a tener un espacio de reflexión y de construcción y reparación de sus derechos, sino que también son las mismas víctimas diciendo no más, no más producción de nuevas víctimas. Por su parte, Ángela Castellano, representante legal de Cauco Pana, menciona que los enemigos de la paz buscan opacar este evento. Que eso es lo que buscan también los enemigos de la paz, eso es lo que también buscan los enemigos de que las víctimas estén en estos escenarios de participación. Sabemos que eso es lo que se quiere y que hay gente que deja o no quiere que la paz en el país llegue y se implemente y que realmente las actividades que vayan enfocadas a la paz van a verse de por sí deslegitimadas. La persistencia de las víctimas y las organizaciones continúa con el objetivo de darle vuelta a la página. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región, esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y su sonrisa asaltará a la vista con la tecnología especializada de Chrome, Cavitron para la limpieza avanzada, equipos de radiología y ortodoncia especializada, Chrome es odontología especializada. Tiempo de hacer un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver y ya regresamos con más enlace en noticias. Tu sonrisa asaltará a la vista con la tecnología moderna de Chrome, Cavitron para limpieza avanzada, equipos de radiología, ortodoncia moderna, Chrome, odontología especializada. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Institución educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Agradecimientos abiertas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. ¡Gracias! Gana en San Silvestre, Centro Comercial, registra tus compras y participa en el sorteo de dos Nissan March Active o sea uno de los 23 ganadores de la Bolsa Millonaria. Navidad en grande en San Silvestre. Seminario San Pedro Claver, formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Autoservicio La Quinta sortea un espectacular Renault Clio 2017. Participa con mercados familiares que incluyan frutas y verduras, más cuatro productos de diferentes marcas. Autoservicio La Quinta, premia tu fidelidad. No esperen más para empezar esos proyectos que siempre ha querido. En Cremia Portes con Ultrasan, lo vamos a apoyar con Ultrasan. Multiactiva, Vigilado Super Solidaria. Kids Show presenta, concierto infantil de Navidad con tus personajes favoritos en vivo. Este miércoles 21 de diciembre, Club Infantas. ¡No te lo puedes perder! ¡Ajá! Maravilla Centro Comercial continúa entregando descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada de Navidad. Aprovecha y lleva lo que buscas de esta fecha especial. Además, pregunta por la oferta del día. El gran baile de fin de año del Club Infantas. Nos invita a disfrutar con Rica Arena. A Rufo y sus tesos. Y Aníbal Velázquez. Este 17 de diciembre a las 8 de la noche, Salón Cusiana. Preventa hasta el 11 de diciembre. Liceo Infantil, Michiquilines, Nivel de Caminadores, Párvulos, Prejardín, Jardín y Transición. Nuestros horarios son de lunes a viernes. Y contamos con sábados recreativos, ciencia, sabiduría y creatividad. La Universidad Santo Tomás, en su modalidad abierta de distancia, ofrecen en la ciudad de Barranca Bermeja programas de pregrado y posgrado en sus facultades de Educación, Ciencias y Tecnologías y Maestría en Educación. Inscripciones abiertas, Colegios Seminarios San Pedro Claver, Piso 2, Vía Llanito. Plaza de Torcoroma, la mejor calidad en productos para la canasta familiar. 50 años de experiencia siendo líderes en la región del Magdalena Medio. Visítenos para tener el gusto de atenderlo. Llegó diciembre, autoservicio La Quinta, Torcoroma y El Parque. Este miércoles 30 de noviembre y el jueves 1 de diciembre. Descuentos de locura en productos seleccionados. Con el 20, 30 y hasta el 40% de descuento. Aplican condiciones y restricciones. Restaurante Asados Carbón de Leña. Servicio de restaurante, desayunos, almuerzos ejecutivos y especialidad en asados. También le ofrecemos salones para eventos empresariales y sociales. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Conozca las imprudencias y denuncias dadas a conocer por reporteros ciudadanos de diferentes sectores de la ciudad. La comunidad de la Carrera 34B del barrio La Esperanza en la Comuna 5 de la ciudad están preocupados por este hueco que, según afirman, desde hace cinco años se está formando en el carreteable. Varias son las solicitudes enviadas por la Junta de Acción Comunal requiriendo la intervención del mismo sin obtener respuesta. Advierten que se ha convertido en un criadero de mosquitos. Habitantes del barrio El Campestre están incómodos por estos tres vehículos que están parqueados no solo en plena vía, sino en los andenes de la calle 38 número 5314. Piden que los propietarios se apersonen de ellos o que la autoridad de tránsito los intervenga por estar abandonados en vía pública. Y reporteros ciudadanos de la calle 40 y 40A parecen tener nuevos vecinos que de día y de noche visitan sus viviendas. Estos semovientes en los últimos días no han encontrado un mejor lugar para permanecer que en los andenes de las casas y el parque del sector se ha convertido en el punto de encuentro de estos animales. La comunidad asegura que ya han provocado daños en algunas zonas verdes, que la autoridad ambiental competente se apersone de esta situación o que el propietario los ubique porque están en el lugar equivocado es lo que piden los habitantes y se preguntan si será que estos animales irán a adornar el pesebre de fin de año. Hacerle un llamado de atención a los dueños de estos animales que se han venido radicando en las noches en el parquecito que tenemos en inmediaciones entre la calle 40 y la calle 40A. Estos animales han afectado el parque dañando un pino que ya está grande, se están haciendo popó, se orinan y esto no es un establo. Nos trasladamos ahora hasta el barrio El Chicó. En la carrera 37A, con calle 47, este árbol de bambú de más de 20 metros de altura parece intimidar a los residentes de esta zona, quienes afirman que cada vez que llueve o se generan fuertes tormentas, este amenaza con caer sobre las viviendas cercanas, requieren que el enorme arbusto sea talado o podado para que así deje de representar un peligro y se convierta más adelante en el protagonista de una tragedia. Este taponamiento de la alcantarilla de aguas residuales del barrio Villanueva viene intranquilizando a la comunidad de la calle 75 Bis, número 34B09, quien está inquieta por los fétidos olores que por esta situación se generan allí. El video evidencia cómo evacúan estas aguas en plena calle de la zona. Y terminamos con este rufino de hoy. Va por cuenta de este motociclista que con sus acrobacias y peripecias intenta conducir este vehículo de placas BKF 44A, que como se ve en la imagen, está cargado de chatarra, la misma que le dificulta la visibilidad para conducir en plena avenida 52. Hasta aquí nuestros reporteros ciudadanos. Si usted tiene alguna queja, denuncia o problemática, hágalo saber a través de fotografías y videos, enviándolos al WhatsApp de enlace televisión 322-305-2920. Liceo Nueva Generación integra emoción, cuerpo y pensamiento. En pocos minutos iniciará una reunión de socialización de obras de la Cancha Blanca Durán de Padilla del Barrio El Recreo. Allí en este sector de la Comuna 1 está nuestra periodista Carol Sarmiento. Para que nos cuente detalles, Carol, buenas tardes y adelante. Hola, buenas noches. Así es. Yo los saludo a esta hora desde el barrio El Recreo. Precisamente, Aldemar Rodríguez, que está acá a mi lado, nos va a contar detalles de esta obra, el avance y todo lo que va a pasar hoy aquí en esta reunión. No ha empezado, pero todavía ustedes, los que viven aquí en este sector, están a tiempo de llegar para que escuchen todos los avances. Don Aldemar, ¿cuánto cuesta la obra y cómo va? Bueno, el proyecto de la nueva remodelación de Blanca Durán de Padilla tiene un costo de 3.700 millones aproximadamente y está, considero yo, por lo que veo, en un 20% de avance de obra. Nosotros esperamos que ellos cumplan el plazo pactado que supuestamente es en febrero. ¿Tienen alguna preocupación ustedes con esta obra? Algunos detallitos, precisamente la reunión de hoy es para eso, para acordar con la comunidad unas cosas que te están haciendo que de pronto no les ha gustado, pero que yo estoy seguro que vamos a salir adelante con esas reformas que se pueden hacer aún, porque aún no está la obra para hacer correcciones. Bueno, ¿qué les podemos decir a la comunidad porque están a tiempo de llegar a la reunión? Que vengan ahorita a las 6 de la tarde aquí en el Polideportivo Blanca Durán de Padilla, aquí en el parqueadero, no la hacemos en la plazo de esta porque obvio, la están arreglando, entonces la parte baja aquí del parqueadero, nosotros estamos acomodando las sillitas para que asistan, que se metan en el cuento de la remodelación, que participen y también nos interesan sus opiniones, no solamente a la Junta. Bueno, muchísimas gracias Don Aldemar, ya todos ustedes escucharon, aquí hay muchas cosas por hablar, de pronto muchos de ustedes tienen algunas observaciones que la Junta de Acción Comunal de pronto se les ha perdido por ahí algún detalle, ustedes tienen la oportunidad también de expresarse en este espacio. Esta es entonces la información, nosotros también vamos a estar muy pendientes de lo que tenga que ver con esta socialización de la cancha Blanca Durán de Padilla. Ustedes tienen más en estudio, muy buenas tardes. Carol, gracias. La Secretaría de Medio Ambiente llevará a cabo mañana una campaña para mitigar el dióxido de carbono en la atmósfera. Esta iniciativa se denomina Si es posible pedalear por el medio ambiente en Barranca Bermija. Nuestra periodista Neila Cosi nos cuenta detalles. Muy buenas tardes, así es, pues esta campaña busca mitigar un poco el CO2 en la atmósfera y son justamente los funcionarios del Centro Administrativo Municipal CAMP quienes van a vincularse y esperan contribuir a esta bonita iniciativa que contribuye definitivamente con el medio ambiente. El secretario de esta cartera en nuestra ciudad, Alejandro Boorquez, nos va a entregar un poco acerca de detalles de esta campaña que se denomina Si es posible pedalear por el medio ambiente en Barranca Bermija. Secretario, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Bueno, ¿en qué consiste la actividad mañana? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que vamos a tener? ¿Los funcionarios van a llegar a laborar sin carros, sin automóviles? Bueno, sí, es una iniciativa que nace de la Secretaría de Medio Ambiente de todos nuestros funcionarios y prestadores de servicios donde decidimos hacer esta campaña que tiene por nombre Es posible pedalear por el medio ambiente. Lo que queremos con esta campaña es reducir los niveles de CO2 a la atmósfera del conocido dióximo de carbono de efecto invernadero y desde el CAMP, que es el centro administrativo municipal tenemos 88 vehículos, entre ellos motos y carros y 5 personas de las que trabajan allí que se desplazan en transporte público En total se emite la contaminación a la atmósfera de CO2 de los vehículos que tenemos en el CAMP está sobre 178 toneladas por litro de gasolina recorrido Entonces queremos con esto hacer esa disminución empezar una campaña piloto, digámoslo así que vamos a llevar a las otras dependencias, a las otras secretarías y por qué no más adelante llevarlo a la ciudad en general para que podamos tener un día sin carro O sea, es una propuesta que desde ya podemos ir pensando a ver si la acogemos o no, secretario, de que en Barranca Bermeja se pueda llegar a ser un día sin carro Sí, claro, es que es muy importante porque recordemos que aquí en Barranca Bermeja, entre motos, vehículos y transporte público tenemos 88.766 vehículos entre todos, entre los que estoy nombrando sin incluir estos vehículos como tractomulas, volquetas que también son, digamos, aportan bastante a este tema del CO2 Entonces queremos llegar a hacer una prueba piloto ir aportando y disminuir estos niveles de CO2 y luego vamos a implementarlo, como te decía anteriormente a otras secretarías y también de que lleguemos y que el jefe, nuestro señor alcalde, nos apoye la iniciativa de poder tener un día sin carro en la ciudad de Barranca Bermeja Bueno, y también la invitación al alcalde de Barranca Bermeja que se sume mañana a esta importante campaña que contribuye con el medio ambiente en nuestra ciudad A las 6 de la mañana estarán llegando entonces los funcionarios a las instalaciones del Centro Administrativo Municipal CAM ubicado sobre la calle 49 Muy atentos, estaremos al desarrollo de esta novedosa información así que continúen ustedes con más de las noticias Muy buenas tardes Hasta los corregimientos de Barranca Bermeja llegará la Secretaría de Educación a realizar una convocatoria para jóvenes y adultos que deseen acceder a las universidades La actividad iniciará en el corregimiento del centro La Secretaría de Educación realiza una invitación a la comunidad habitante de corregimientos como el Centro, La Fortuna, Meseta de San Rafael y El Llanito a participar de la Feria Universitaria que contará con toda la oferta educativa que otorga el Gobierno Municipal Tenemos una invitación, es una campaña que desde la Secretaría de Educación queremos llevar a los diferentes corregimientos se llama La Feria Universitaria Llega a tu Corregimiento tenemos programado mañana 2 de diciembre de 8 a 11 en el Club de Madres en el Corregimiento del Centro el lunes 5 de diciembre de 8 a 11 en La Fortuna ese mismo día 5 de 2 a 4 en el Meseta de San Rafael y finalmente en lo que tenemos programado el martes 6 de diciembre de 8 a 11 en El Llanito Programas de becas serán dados a conocer a esta población para que jóvenes y adultos de los corregimientos también tengan la oportunidad de acceder a esta fácil manera de lograr títulos profesionales este fin de semana iniciará el recorrido en el Corregimiento del Centro Sí, en esta oportunidad hemos querido llegar a las zonas rurales que de pronto por alguna razón debido a las distancias de desplazamiento tienen alguna dificultad a acudir a la Secretaría a recibir información de todo el programa de becas que está entregando la Administración Municipal entonces pues esta es la estrategia la forma de llegar a estas comunidades retiradas y pues hemos hecho esta campaña esta actividad en aras de que la comunidad los jóvenes en especial va dirigida a los jóvenes pero claro está abierta para todo lo que quiera salir adelante todo aquel que quiera prepararse, quiera formarse pues pueda acudir en estos días a los sitios indicados para poder dar a conocer todo el proceso de becas lo que implica Feria Universitaria llega a tu corregimiento así se denomina la actividad e iniciará este 2 de diciembre en el Club de Mares en el Corregimiento del Centro Después de la pausa espere toda la información deportiva en enlace a noticias ya regresamos La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salque a la vista cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional Chrome, odontología especializada ElectroFair ElectroFair ilumina tu vida ElectroFair es garante en calidad en materiales en textos ElectroFair ilumina tu vida Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos institución educativa infantas inscripciones abiertas si amas a tu familia ¿por qué la expones? ayúdanos a cuidarte presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo una campaña adelantada por la administración municipal desde la inspección de tránsito y transporte de Barranca Vermelha viaje a Cancún si en su mercado familiar usted incluye productos de colgate palmolive por un valor mínimo de 30 mil pesos participe en el sorteo de un viaje para dos personas a Cancún la quinta donde su platica rinde mucho más el gran baile de fin de año del club infantas los invita a disfrutar con rica arena a Rufo y sus tesos y Aníbal Velázquez este 17 de diciembre a las 8 de la noche Salón Cusiana preventa hasta el 11 de diciembre It's Show presenta concierto infantil de navidad con tus personajes favoritos en vivo este miércoles 21 de diciembre Club Infantas no te lo puedes perder la Universidad Santo Tomás en su modalidad abierta de distancia ofrecen en la ciudad de Barranca Bermeja programas de pregrado y posgrado en sus facultades de educación ciencias y tecnologías y maestría en educación inscripciones abiertas Colegio Seminario San Pedro Claver Piso 2 Vía Llanito Maravilla Centro Comercial continúa entregando descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada de navidad aprovecha y lleva lo que buscas de esta fecha especial además pregunta por la oferta del día Río de Pelotas en Misan Silvestre una atracción para divertirse en grande ubicada en el sótano del Centro Comercial disfruta con tus hijos una navidad en grande en San Silvestre Liceo Jesús de Nazaret 33 años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja inscripciones abiertas para los grados de preescolar primaria servicio de escuela de música banda de marcha club deportivo y psicología Barranqueño que se respete compra y usa productos Las Delicias y como no mijo si los productos de Las Delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos Las Delicias líder en limpieza Deja que tu voz encienda la alegría es tiempo de reír y celebrar un año más es a los colores de la Navidad Esa ilumina nuestros corazones Es tiempo de amor y paz Esa ilumina nuestra Navidad Esa Grupo EPM Gran Outlet Suzuki Barranca No te quedes sin estrenar una moto Suzuki en esa Navidad Aprovecha solo para referencias seleccionadas Válido hasta el 31 de Diciembre Suzuki Way of Life Llegó Diciembre Autoservicio La Quinta Torcoroma y El Parque Este miércoles 30 de Noviembre y el jueves 1 de Diciembre Descuentos de locura en productos seleccionados Con el 20, 30 y hasta el 40% de descuento Aplican condiciones y restricciones La Feria del Crédito está en Asico Visítanos en la Carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio Así como suena Asico Y tú, ¿qué deseas para esta Navidad? La pólvora no es un juego de niños Un mensaje del Cuerpo Bombero Bruntario de Barranquiarmeja Línea de emergencias 119 6, 31 minutos de la tarde Y hasta aquí toda la información deportiva en Enlace Noticias Este sábado 3 de Diciembre inicia en la cancha del Barrio Cincuentenario La decimocuarta versión del Hexagonal Juvenil de Fútbol Nuevos Talentos El decimocuarto Hexagonal Juvenil de Fútbol Nuevos Talentos 4 de la tarde acto de inauguración del Torneo 4 y 30 de la tarde Alianza Petrolera Club Oro Negro 6 y 30 de la tarde Club Cincuentenario Club La Bastilla Segunda fecha Sábado 10 de Diciembre 2 y 30 de la tarde Alianza Petrolera Cincuentenario 4 y 30 Galán Bastilla 6 y 30 Topin Oro Negro Tercera fecha Domingo 11 de Diciembre 2 y 30 Topin Alianza 4 y 30 Oro Negro La Bastilla 6 y 30 Cincuentenario Club Galán Cuarta fecha Sábado 17 de Diciembre 2 y 30 Oro Negro Galán 4 y 30 Topin Cincuentenario 6 y 30 Bastilla Alianza Petrolera Quinta fecha Domingo 18 de Diciembre 2 y 30 Cincuentenario Oro Negro 4 y 30 Alianza Petrolera Galán 6 y 30 La Bastilla Topin Partidos en el estadio Daniel Villa Zapata Fase Semifinal Martes 20 de Diciembre 5 de la Tarde Segundo Clasificado Tercer Clasificado Gran Final Viernes 23 de Diciembre 5 de la Tarde Primer Clasificado Ganador de la Fase Semifinal 7 de la Noche Acto de Clausura Y Premiación del Torneo Hinchadas de diferentes equipos de fútbol profesional le rindieron homenaje a las víctimas del Chapecoense La cita la cumplieron en el Parque Camilo Torres En un acto cargado de solidaridad respeto pero sobre todo de mucho amor los barranqueños demostraron que no importa el color de la camiseta en hechos lamentables como el ocurrido en Antioquia Es una iniciativa que la tomamos por esto queremos recalcar para todos los hinchados porque nos encontramos aquí líderes o referentes de todas las barras de la ciudad de América de Millonarios de Junior de Cali de Alianza Petrolera que es el equipo local decidimos creamos un grupo y decidimos aquí encontrarnos a las 6 y 45 que era la hora del partido para hacerle un homenaje al equipo Chapecoense Brasil Lo que debió haber sido una noche de alegría para cualquier hinchada se convirtió en un momento cargado de dolor y tristeza Niños, mujeres, jóvenes y adultos se visieron de blanco como muestra de apoyo a las familias de las 71 víctimas del siniestro aéreo La gente de Barranca Bermeja tiene el sentido de solidaridad por este equipo sin importar colores sin importar distinciones de raza de idioma la gente no solamente de Barranca Bermeja sino de Colombia respondió a este bonito llamado de hacer un homenaje póstumo a este equipo profesional de Brasil Los campeones que hicieron historia en el mundo tuvieron su emotivo pero merecido reconocimiento no solo en el departamento de Antioquia sino también en Barranca Bermeja Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Nosotros hacemos una pausa pero ya regresamos en las noticias institución educativa infantas inscripciones abiertas para preescolar primaria y secundaria estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser informes al 603-1002 Kids Show presenta concierto infantil de Navidad con tus personajes favoritos en vivo este miércoles 21 de diciembre Club Infantas ¡No te lo puedes perder! ¡Ajá! Llegó diciembre Autoservicio La Quinta Torcoroma y El Parque Este miércoles 30 de noviembre y el jueves 1 de diciembre Descuentos de locura en productos seleccionados con el 20, 30 y hasta el 40% de descuento Aplican condiciones y restricciones Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota RAV4 Encuéntrela en San Autos Motors Barranca Bermeja Primera ruta cicloturística familiar Pedaleando con tus héroes Este 7 de diciembre Saliendo desde el Coliseo Luis F. Castellanos Recorriendo las siete comunas y terminando en el Batallón Nueva Granada Inscripciones incluyen Buso Mangalarga Placa Militar Hidratación Y participación en sorteos de 25 cascos y 20 bicicletas Y mucho más Inscripciones en Almacén Ciclo Especial ¡Patrocinan! Gran concierto de fin de año Club Miramar Presentando al gran Martín Elías Si te equivocas No creo que voy a darte La espalda enseguida Y con él La salsa de los grandes Tu amor es un periódico de ayer Viernes 16 de diciembre Salón Principal Club Miramar Este es el momento Cantemos con la paz Ven cantar conmigo Somos la financiera Con mucha sal Y queremos esperarte Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2017 El gran baile de fin de año del Club Infantas Los invita a disfrutar con Rica Arena Grupo y sus tesos Y Aníbal Velázquez Este 17 de diciembre a las 8 de la noche Salón Cusiana Preventa hasta el 11 de diciembre Renault Alaskan Es confort interior Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja Barranca Bermeja se transforma de la mano del desarrollo del río Magdalena Hoy es una ciudad, puerto y eje de desarrollo logístico para Santander y Colombia Aquí opera Impala Terminals Barranca Bermeja el más moderno puerto interior fluvial del continente uniendo la ciudad con el resto del mundo e impulsando el desarrollo de los municipios ribereños Este puerto ha sido construido por barranqueños demostrando su enorme capacidad de trabajo Impala Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander Pánico escénico Ve a la Escuela de Arte de las Tablas Ven a la Escuela de Arte de las Tablas Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro danza percusión y plástico En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Comultrasan Hogar! ¡Las mejores marcas nacionales e importadas! ¡Con amplios descuentos! ¡Planes de pago personales! ¡Por Libranza y con la ESA! ¡Nuestra pasión es mejorar su vida! ¡Visítenos! Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo en un solo lugar El Tiempo Lecciones presenta Los Cachorros de la Granja Una colección de libros ilustrados y entrañables peluches para aprender jugando Encuéntralos todos los viernes con el tiempo y en librería Todo Lectura Maravilla Centro Comercial Continúa entregando descuentos de hasta el 50% en mercancías seleccionadas de Navidad Aprovecha y lleva lo que buscas en esta fecha especial Además, pregunta por la oferta del día Un barranqueño puso a volar con su imaginación en la creación de un cómic al que tituló Pipatón, el guerrero inmortal Trabajo que encantó a los niños de la ciudad Este es el cómic Pipatón, el guerrero inmortal una obra del barranqueño Eder Villa Yo tengo dos hijos pero tengo uno de seis años y pues a mí me gustan mucho los cómics y todo ese rollo y también me gusta la mitología de los diferentes lugares del mundo y quise indagar como sobre la mitología de nosotros Entonces, viendo que a los niños casi siempre lo que se les vende es como héroes de afuera personajes que no tienen nada que ver con nuestra realidad y que giran en ciudades y en lugares que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros decidí hacer esta historia En el cómic del protagonista enseña a su pequeño la historia de quien para él es el superhéroe barranqueño Como un poco de contarle a mi hijo, a mis hijos y a los niños de Barranca Bermeja la historia de este personaje para que sepan que aquí también hay héroes y aquí también tenemos personajes grandes e icónicos a los cuales seguir Al leer este cómic los pequeños quedarán atrapados con toda su magia Esto hace parte de un programa que se llama Amar la Lectura que se está desarrollando en las diferentes comunas de acá de Barranca El cómic es completamente gratis se hace como una convocatoria por medio de los presidentes de Junta de Acción Comunal de los Barrios ellos convocan y llegan a los chicos y ahí se entrega el cómic porque es con el apoyo de la alcaldía y todo eso El guerrero inmortal llegó para quedarse en los corazones de los niños y niñas de Barranca Bermeja lo que se convierte en una excelente oportunidad para que los padres compartan una buena historia antes de ir a dormir Yarguíes Estéreo celebró como extradición la llegada de diciembre y su alegría Barranqueños de todos los rincones llegaron hasta el sector comercial a vivir la fiesta de esta manera Yarguíes Estéreo le dio la bienvenida a la Navidad como es tradición gran fiesta de bienvenida al mes más alegre del año al mes de los buñuelos al mes del arbolito del pesebre de las novenas de aguinaldo de cumpleaños de mucha gente de los reyes magos del niño dios mejor dicho de todas las actividades habidas y por haber y es el mes de diciembre dentro de este evento hubo un espacio para un sentido homenaje a todas las personas que han fallecido durante este mes de noviembre y lo que ha pasado durante el 2016 en especial este mes de noviembre que ha sido un mes muy trágico tanto en Barranca Bermeja como también en el país y que nos han dado o nos ha dado un golpe de tristeza muy grande a todos los colombianos la emisora que más se oye logró como siempre su objetivo el de concentrar a cientos de barranqueños en el sector comercial Con esta información hemos llegado al final de esta emisión pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Conéctase muy temprano con el enlace Radio 6 AM y nos veremos una vez más a mediodía con todo lo que acontece en Barranca Bermeja y la región en enlace noticias lo que usted quiere ver Feliz noche para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video